Si, otra vez estoy enamorado, esta vez tengo un problema Estoy enamorado de la mujer de mi mejor amigo, como, como se lo digo Que ha pasado, tu el amigo de siempre se va de mi lado Solo quisiera saber, si yo mal te he pagado Que ha pasado, tienes todo lo que quieres, presente y pasado Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Pero la dejas, y ella me cuenta siempre a mi Todas sus penas, que ella no puede soportar Esa condena, y yo la quisiera besar, pero es ajena Y tu me cuentas, que cuando le haces el amor Que no la piensas, y yo te tengo que escuchar Maldita sea, tu eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre me tratas como de esta voz Solo quisiera saber, si yo mal me he portado Si tu supieras, recién se marcha y loco estoy Yo quisiera tenerla, porque callara mi corazón Hay que ponerle barrera, condenarlo a morir Morir de pena Si tu supieras, mi piel se eriza cuando yo me acuerdo de ella Y me acelera el corazón, si el teléfono suena Y me tortura en saber que le pegaste de vuelta Si tu supieras, si tu supieras Tú te mueres, tu te mueres por dejarla Y yo me muero por tenerla Si tu supieras, si tu supieras Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¡Suscríbete al canal! Si, si tu supieras, ella me mira y yo vuelo Me trobo el suelo, me siento libre como un pájaro en el cielo Yo vuelo, 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 vuelo Si tu supieras, si tu supieras Tu te mueres por dejarlas, yo me muero por tenerlas Si tu supieras, si tu supieras Tu eres mi amigo más fiel y ella es mi herida Tu supieras, si tu supieras, si tu supieras, si tu supieras Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente De más si no se puede explicar Que tengo en casa un cojo sin estrenar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar de Brasil, de Nueva Italia De Charly García Y juntos salir a fumar Y mirarlos desde arriba Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente Sin ti todo será diferente Sin ti todo será diferente De vacilo se puede explicar Que te vuelvas en tu eje sin estrenar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar de Brasil, de Charly García Y juntos salir a fumar Y mirarlos desde arriba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde mi culina de macho Te extrañarán mis mañanas Tú mi amigo Yo tu hermano Dejaste un vacío en el pecho De tus compañeros de trabajo Si cuando me acuesto recuerdo Y yo le guía y dale bailando Yo sé que estarás en las estrellas Vagando por la vía latia Los ángeles hoy tocan piano No quieren tocar el arpa Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde mi culina de macho Te extrañarán maquinaria Tus amigos te cantamos Porque a pesar que nunca estuviste loco No quisiste ver a un enfermero Te la pasaste viendo De la cama al living Tu vida fue un tango Siempre habrá raros peinados nuevos La sacro sale de la azúcar Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde mi culina de macho Te extrañan mis mañanas La academia Te cantamos Te gasto una cerveza media El día que golpearon la puerta Peleabas por la ecología Y te mató aquí la psicología Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde mi culina de macho Te extrañarán mis mañanas Y tus compañeros de trabajo Gracias Gracias Alejandro Porque a pesar de la presión Te voy a poner un rock and roll Te habiste siete años de cuarteto Ya me he cortado Díate la amiga Y cuídanos de la rival ¡Vale! ¡Olé! 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 ¡ Muy bien señores yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa para la piano bajo y acordeón Así tocaba el olor, ritmo de cuartetazo El tiro de ritmo por los pueblos rolan Y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría a mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas El cerdo de la guerra, margaras y pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del cerne de la vida, margaras y pan Soy cordobés y me gustan los bailes Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tumba, tumba de mejor Es nuestro rock and roll y a la moneda la tramos Se para el lunes porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Mi pirata cordobés ¡Gracias! ¡Gracias! Que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Me estoy volviendo más cruel Nunca creí que te vería Curando mis heridas Con jirones de tu piel ¿De qué aprendió mi corazón? Del día aprendió mi corazón No preguntes como hoy No puedo darte amor ¿Qué has enseñado tú? Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te mantigo a ti Maldita la maestra Y te escondí lo aprendí Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Estoy volviendo más cruel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldita la maestra Y más Esto podrá aprender Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Maldita la maestra Maldita la maestra Me has enseñado tú Tú has sido una maestra Para hacerle sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldita la maestra Y más Esto podrá Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño En vivo volumen 2 En vivo volumen 2 En vivo volumen 2 ¡Esto nos revienta! Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Me dices Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero yo olvidarla no ¿Qué? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Que lindo que te quedan los lentes Me dices que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no me guarde tanto arreglón Me dices que la culpa no tengo, que algo revuelto en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Para el negro car Y en los judos viene bailando por atrás Para la tonta chimichorrebeca ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido No, 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 no No, no, no No, 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 no Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la dota prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del caminita Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco un amor en el diario la voz del interior Para mi vieja, canillita por oficio y obligación Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta alustré los zapatos Sobre el teléfono callado de la cama alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio debe veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor amor con poca torredora No importa raza, religión, ni color exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor amor con poca torredora Desgarrarnos de amor y placer hasta perderla con tu boca Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Entonces, cuando ya me pareció Schl corporate, recorrido a la gente se ha�도ble en el diario que para amar no overlapping entre mí Busco un amor, amor que nunca encontré El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El periódico de hoy dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Ando buscando un amor Gravamos ficholes Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Es a ti a quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro copa en su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Que cuantito Que cuantito Para ver, a mi casa volver Después de estar contigo, conociendo mi destino Que me espera mi mujer Esa es la luz para ver Pero debo ponerme fin A este amor que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de morir Como debido a mi mujer Que ya no la quiero más Que otra copa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otra copa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otra copa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otra copa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Con él Con él de ciudad Con mi guardia Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él, siempre con él, y yo estoy arduo No me siento bien con el papel de un santo, esto es así De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco vivir con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Con él, siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto, esto es así De cualquier modo, tú intimas con él y yo me quedo solo Con él, siempre con él, y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así De cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama El único que te ama, que te espera Hasta que vuelves con la boca reciente y grana de amar Y no te acabe Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Hola, nena Hola, nena Hola, nena Hola, nena Seguimos grabando 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 Figura de tu luz, que no me vaya como te vas por las noches Y no te llame ni para decir que quiero Y cada vez que suena el timbre del teléfono Sea la voz tu nombre y tú allí sufriendo y hoy quieres hablar Para mí me diario que tú destruiste Oye, ¿dónde quiero hacer? ¿tienes? ¿dónde perdiste? Vete pronto porque ya no hay más que hablar Como te he tratado, perdón por dejarte Como yo te he dejado, he sido una idiota Pero me arrepiento, quisiera como antes soy Por verme en tu pecho Figura de tu luz, que no me vaya como te vas por las noches Y no te llame ni para decir que quiero Y cada vez que suena el timbre del teléfono Sea la voz tu nombre y tú allí sufriendo y hoy quieres hablar Para remediar lo que tú destruiste Oye, no te quiero hace tiempo me perdiste Vete pronto porque ya no hay más que hablar A que se amiénteme Dime que me quieres y me extrañas Dime que lo pensarás mejor No ves que me estás rompiendo el alma ¿Por qué voy a mentir? Si contigo siempre fui sincera Solo ten respeto por favor Me tengo que ir Alguien me verá ¡Suscríbete! 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 En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir, a la humilde expresión Enfrentar la adversidad, un afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar, de cebollita Soñaba jugar, un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir, a la humilde expresión Enfrentar la adversidad, un afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar, de cebollita Soñaba jugar, un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A punto que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La noce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! A cruzar los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama de presento Una banca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su ánimo deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La noce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! 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 Lleno de gloria este suelo Diego, olé, 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 Diego, Diego, olé, 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 Diego, Diego. Y todo el pueblo que andó, Maradón, Maradón, la voz se fue quien corrió, Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella, era de joriga en verdad, y todo el pueblo que andó, Maradón, Maradón. Nació en la mano de Dios, Maradón, Maradón, con alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo, rego de gloria este suelo, rego de gloria. ¡Te quiero, Diego! Gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. Esto es lo que estuvimos ensalando para el próximo disco. Ahí empiezan a prender la cámara. No, no, mentira, una joda. Va, sí, quedó de nuevo la fiesta de cuarteto porque hierba mala nunca muere. Un amor prohibido es un amor querido porque nace del alma, nace del corazón, tu mujer, yo marido. Un amor prohibido es un amor querido porque nace del alma, escapa de mi mujer, para estar en tu cama. Y yo, tan solo, loco, locos de amor, por no querer quedarnos solos. Y yo vuelo, vuelo hacia dos brazos, detenerte cerca mujer, pero tú estás en sus brazos. ¡A ver! Amante tú, 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 am Un amor prohibido es un amor querido Porque nace del alma Nace del corazón tu mujer, yo marido Tener que escapar para vivir de trampa Lejos de los hijos Yo te tendré que buscar Esta noche si es preciso Y lloro muy lejos de casa Quiero tenerte cerca mujer Para saber que es lo que pasa Y tú te vas con él Yo me quedo solo Yo no encuentro el modo de decirte que Me tienes loco Amante tú Amante tú Amante tú Amante tú Amante tú Un amor de mentira Escapó como se casa Para fingir el papel ¿Qué? Amante tú Amante tú Amante tú Un amor descontrolado Un amor descontrolado Amor prohibido Amor sin mujer Amante tú 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 Bueno, esto es el anticipo de lo que se viene Chicas y chicos, a partir de este momento Juntos vamos a unir La presentación del octavo material De uno de los cordobeses Que se supo ganar el corazón De todos los argentinos Lleva la música de Córdoba en su corazón El potro El potro Rodrigo Un amor Un amor Que se anima Estaba triste solo y sin amor Y en un local Y uní con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ya ven mi amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roca Cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Cotitas de amor Cotitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprocha Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Estaba triste Solo y sin amor Y en un local Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Si me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ya ven mi amor en la ciudad Si ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Cotitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprochas Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien te has acostado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Que no me reprochas Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Por el turno Amor de alquiler Primero De alquiler Amor de alquiler Lo van de alquiler Que alquiler Se hiking WINA En vivo volumen 2 Vamos, abre las palmitas Ya llegó la música que puede Es año de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó la música que puede Es año de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Para el negro card Para el negro card Y en lo fruto viene bailando por atrás Paranatota chiquito de beca Te quedo listo ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido No, no, no lo olvido No lo olvido, no, no lo olvido, no, 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 no No lo olvido, no, no lo olvido, no, no, no Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amando y odian al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti! Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amando y odian al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme De ti, ¿oíste? ¡Oh! No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Por eso saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser pasados somos algo prohibido Que hoy lo tengo a mi mujer y vos A tu pareja Y que nada nos importa Ni siquiera los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es tan felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro El fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan Solo por amor Y se quedó nuestro es inmoral Es un cosa mal Es nada más Se puso la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios Amos, te veo el grano ahí Amos, te veo el grano ahí No imaginas como de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos desesperados Todos saben que lo nuestro Es algo profundo Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos A tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera a los hijos Que no merecemos Que no merecemos Nada solamente un castigo No vivimos De lo que dirán Si la gente habla por hablar No tenemos la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan Solo por amor Dicen que lo nuestro Es inmoral Somos amantes Nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo y te lo juro A ver a familia todos M' extrañarás M' extrañarás Como el jardín extraña El verde primavera Como se extrañan Esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el jardín extraña El verde primavera Como se extrañan Esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás ¡Sí! Me extrañarás Como el otoño Extraña esas hojas secas Como se extrañan Esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás Me extrañarás amor Cuando en las noches Te haga falta Mi perfume Cuando se esconde el sol Detrás de alguna nube Cuando comprendas La adicción Que nos consume Arritma tu calor Calor que quema Poco a poco Como el fuego Es tan hermoso sentir Lo que yo siento Porque te llevo tan adentro De mi pecho Amor Sí, me extrañarás Sí, me extrañarás Sí, fuerte de años Me extrañarás Como el jardín extraña En el verde primavera, vamos a extrañar esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás como el otoño, me extrañar esas hojas secas Vamos a extrañar esas mañanas eternas de amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho A ver, a ver cómo parteteamos en la capital, loco ¡A ver, a ver, a ver! Ella es multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella es multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina El pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pago caro la osadría De quererlo seducir Se jugó y al caraliza No lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más Vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina espera Con cualquiera irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por mí Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Sí El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de qué dirán El amor puede más 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 No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, desde que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Para Rubén Campero, que con nombre de la gira máster Ahí está para la gente de Buenos Aires Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma y la Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así En Buenos Aires Arriba la palmeta Gracias a Rodrigo Fuertes aplausos para Walter Otra vez el dedo ¿Quién le dijo que yo me iba? ¡Aplausos! Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene Ya mucho tiempo sin ser Lo que quería Vive muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo quince años Recién cumplidos Faltaba crecer Se miraba Al espejo Y notaba el cambio De su primera vez Sin notar Que iba creciendo Aquel retoño Adentro de su ser Desperto una mañana Desperto una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estas embarazadas Fue corriendo Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Se borró Se miraba al espejo Y ella notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Desperto una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, 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 voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y voló Y voló